Música Buenas noches, mi nombre es Aline Martini y yo soy tu princesa Infantil Semana Hispana 2012, gracias Buenas noches, mi nombre es Neliche Martínez Yo es la turina de Los Batuteres, en que nací en el 2012, gracias Muy buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es Astrid Trigueros Y yo soy su princesa de Reynado, mi chiquitita Infantil Semana Hispana 2012, gracias por venir Buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es Dijali Grun y yo soy su princesa Movimiento Puerto Ricanos 2012, muchas gracias Buenas noches, mi nombre es Dijali Grun y yo soy su reina de Movimiento Puerto Ricanos 2012, muchas gracias Buenas noches, mi nombre es Iris González y yo soy su reina de Movimiento Puerto Ricanos 2012, muchas gracias Hi, I'm Kathy Golden, Director of Public Relations at Shriners Hospitals for Children in Boston And we're here to support Hispanic Week with Mega Radio We are a 30 bed Burns Hospital We help children with burn injuries, orthopedic conditions and cleft lip and palate And we're here to tell everyone about our hospital And we hope everybody has a great time Bueno, vamos a estas dos parejas a ver quiénes son las que sacan más fuego ahí Y después ustedes van a decidir, ok? Vamos a ir, candela, candela, candela Corre ahora 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 Primera pareja Segunda pareja Primera pareja Segunda pareja Empate, olvídense, olvídense La Semana Hispana es buena Estoy encantada Estoy muy feliz, estoy Semana Hispana Soy la media Mi nombre es Feli Alberto Pero para mí la Semana Hispana Es algo muy importante Porque aquí uno se encuentra con todas las personas Que tú tienes deseo de verla Para mí es un poco un placer de estar en Semana Hispana Todo es positivo En primer lugar que une todas las nacionalidades dominicanas, guatemaltecas, ecuatorianas, peruanas, haitianas, etc. Y es lo que nosotros tenemos como el desahogo de nuestra cultura Donde vamos a demostrar que es lo más importante de nosotros La unidad, la confraternidad, compartir en familia Cuando tú llegas al parque en Semana Hispana Lo que tú encuentras, las personas que tienen mucho tiempo que tú no ves Se unes a ellos Y con ellos compartes este fin de semana completo Y todas las noches culturales Es decir, que Semana Hispana tiene que seguir existiendo Por muchos, muchos años Y todos debemos colaborar para que todo quede perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!